El IMSS es una institución que está a la vanguardia en la medicina moderna y es cuna de grandes hazañas médicas y procedimientos quirúrgicos. En nuestras unidades médicas de alta especialidad se han llevado a cabo los primeros trasplantes de corazón, de riñón y de hígado que se hicieron en México. También implantamos el primer corazón artificial permanente en América Latina y el primer trasplante efectivo de corazón. Y se han mantenido activas incorporando el uso de tecnología de última generación y técnicas innovadoras que otorgan al IMSS reconocimiento a nivel internacional. Nuestros centros médicos son grandes escuelas de medicina, formadoras de profesionales de gran calidad y principales instructores en la investigación científica. Ser médico residente del IMSS no es sencillo. Se necesita esfuerzo, talento, dedicación. Tuvieron que aprobar el examen de residencias y pasar un largo proceso de selección. Como ustedes saben, la prevención es el camino para enfrentar con éxito las enfermedades crónico-degenerativas y por ello diseñamos un nuevo modelo preventivo cuyo principal objetivo es pasar de un esquema primordialmente curativo a uno de carácter preventivo. También debemos seguir incorporando todos los avances médicos y científicos de última generación, las cuales traen enormes posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas. IMSS